Bienvenidos a los participantes de esta sesión sobre la estadística de ingresos y la movilización de recursos en un mundo de desarrollados. Soy Talita Yamashiro Fordelone y trabajo en estadísticas en el centro de la OCDE para Administración Tributaria. Voy a ser la moderadora, gracias y bienvenidos a todos los que se conectan de todas las partes del mundo. Antes de comenzar, una serie de indicaciones que ya habrán visto ustedes desde el principio de la sesión. Si quieren hacer preguntas, pueden presentarlas a través del chat, el chat que tenemos indicando su nombre, su organización y el país, con lo cual podremos abordar sus preguntas. Podemos responderles directamente en el chat o podemos hacerlo durante el momento de preguntas y respuestas, cuando abordemos la parte de recursos y preguntas. Pueden también acceder a la página de la OCDE. Como podrán ver, tienen interpretación en francés, inglés y español. Elijan el idioma que prefieran clicando en el globo que está en la parte inferior derecha. Todas las sesiones están abiertas, así que todos los comentarios que ustedes formulen quedarán registrados en nuestra grabación. Vamos a escuchar a diferentes compañeros de la OCDE y vamos a comenzar con Michelle Harding, responsable de la Unidad y Centro de Política Fiscal y Administración de la OCDE, economista senior. Luego tendremos a Emanuel Mónica, estadista senior del Centro de Política y Administración Fiscal de la OCDE, analizando la movilización de recursos domésticos en los países en vías de desarrollo. Después tendremos otra presentación por parte del Banco africano de Asia-Pacífico, Daisuke Miura, en la zona de Asia-Pacífico, la situación en el momento de COVID. Y después Diana Marcela Parra Garzón, asesor del Comisario General, Dirección Nacional de Impuestos y Fronteras en Colombia, la DIAN, que va a presentar la perspectiva del país sobre el uso y el impacto de las estadísticas de ingresos, incluyendo cómo informar las políticas de respuesta al COVID. Tendremos robos y preguntas y tendremos conclusión por parte de Michelle Harding. Con ello, sin más preámbulo, le voy a dejar la palabra a Michelle, que nos va a hacer los comentarios de apertura. Muchas gracias, Talita, muchas gracias por asistir a esta sesión del mundo en vías de desarrollo y las estadísticas al respecto de los ingresos, la recaudación de política tributaria. Es para mí un placer darles la bienvenida a esta sesión. Quisiera subrayar tres cuestiones de esta iniciativa. El propósito de esta iniciativa, las publicaciones y, en tercer lugar, las asociaciones que subrayan todos nuestros actos y actuaciones. En primer lugar, los propósitos. ¿Por qué emprendemos este tipo de iniciativas? Sobre la estadística de ingresos a nivel global. ¿Por qué los gobiernos los sirven para la movilización de recursos? También es crucial para la gobernanza y para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y tener un desarrollo a nivel global para asegurar que tanto las políticas tributarias como no tributarias están incluidas y entender el impacto en las economías del hogar. Es importante tener detalle y saber a qué nivel están situados los ingresos como un punto crítico del análisis. El propósito principal de esta iniciativa es proporcionar una serie de datos agregados para asegurarnos que estos datos lleguen a las políticas y a las estrategias regionales como prioridad. Esta iniciativa compara datos de 140 países, permitiendo a los otros países compararse con los países en la región y otras zonas mundiales. El segundo propósito de esta iniciativa es crear unas prácticas de la comunidad que permita a las instituciones tributarias intercambiar y recabar información para utilizarlas posteriormente para el análisis, incluyendo otros eventos posteriores. En tercer lugar, proporcionar una plataforma de base en la cual se establezca el diálogo sobre la movilización a nivel nacional de los recursos, haciendo que toda la información que esté disponible pueda ser intercambiada entre las partes. La segunda parte de esta estadística y de esta iniciativa es la publicación de estudios para África, para Asia Pacífico, para América Latina y el Caribe para la OCDE. Mis colegas van a tener más detalles al respecto de los hallazgos en las siguientes presentaciones, pero esto ha servido para que los países puedan tener datos armonizados, datos que también sirven para el análisis de las tendencias a nivel global, a nivel nacional, a nivel de las regiones y sobre todo a nivel de políticas de análisis y cuestiones de movilización nacional. Recientemente, muchas de estas indiciones se han planteado, cuáles han sido los desafíos planteados por la pandemia de COVID-19. Las publicaciones inician e indican lo que ha sido el compromiso de los diferentes países, así como los talleres que hemos organizado. Esto nos lleva a la tercera y parte más importante de todo ello, que es la colaboración con otros socios. Esta colaboración subraya nuestra actividad y está en la base de toda nuestra actividad. Los países que colaboran, así como las regiones y los socios, serán los que sirvan para proporcionar datos, datos y herramientas para esta iniciativa y conseguir una aportación de información voluntaria que informan el análisis para las políticas relevantes. Nos asociamos con regiones y trabajamos estrechamente para preparar estas publicaciones y estos seminarios, estas organizaciones nos proporcionan una experiencia y una contribución a nivel de los desafíos globales para asegurarnos de que establecemos las prioridades correctas. Finalmente, también estoy muy agradecida de poder contar con todos estos colaboradores a nivel global, a nivel de los gobiernos. Tenemos Luxemburgo, tenemos Irlanda, tenemos Suecia, tenemos Suecia, tenemos Suiza y tenemos el Reino Unido. Quisiera agradecerles a todos ellos por esta iniciativa y por su colaboración. Estos partenariados, estas asociaciones son importantes para poder conseguir nuestro objetivo primordial que es apoyar a los gobiernos en la política y en sus análisis de políticas tributarias. Gracias a todos por su atención, gracias por haber estado aquí y les deseo un debate muy fructífero. Muchas gracias, Michelle. Quisiera darle la palabra a Ed Manuel y a Alexandre, que son personas que están en esta unidad, uno como economista senior, para analizar cómo se hace la movilización de recursos a nivel nacional. Muchas gracias, Talita, Alex y yo misma. Vamos a presentarles una visión global de la situación de iniciativa de estadística, así como una visión global de las tendencias a nivel de movilización de recursos nacionales, en particular en los ingresos fiscales en los países, en vías de desarrollo cubierto por este análisis. Siguiente transparencia, por favor. La iniciativa de estadística global de ingresos, como ya Michelle ha dicho, proporciona un marco armonizado de alta calidad sobre la estadística a nivel mundial en las regiones de África, Asia y América Latina y el Caribe, así como los países de la OCDE, proporcionando unos fundamentos basados en la evidencia de carácter sólido y robusto y en base a todas las reformas, así como de los esfuerzos para movilizar recursos nacionales. La iniciativa, como decía, apoya el objetivo internacional de movilizar los países y de reforzar su capacidad estadística a tenor del objetivo de desarrollo sostenible 17-18 y de la agenda de actuación de Addis Abeba. Tenemos una serie de publicaciones incluyendo un capítulo analítico, así como un capítulo específico sobre los temas relevantes para la política. Por ejemplo, más recientemente hemos realizado una herramienta para África sobre la predicción y otra sobre los recursos no renovables en la región de América Latina y el Caribe. También hemos realizado seminarios en línea para los países que han querido participar e intercambiar ideas sobre política tributaria, como recabar ingresos, conocimiento y experiencia. A nivel global, esta iniciativa de estadística global de ingresos, la OCDE, el Centro de Política Tributaria y Administración, trabaja en estrecha colaboración con los países que participan y con una serie de organizaciones a nivel regional, internamente. Tenemos publicaciones regionales y también están realizadas en colaboración con el Centro de Desarrollo de la OCDE. En África, por ejemplo, trabajamos con la Comisión de la Unión Africana, con ATAF, con el Foro de Administración Tributaria África, también trabajamos con la Comisión Europea y tenemos el apoyo del Banco de Desarrollo Áfricano, también CREDAF, un centro de reflexión y de intercambio de las administraciones fiscales, en su acrónimo francés, en América Latina y en la zona del Caribe. Nuestra colaboración es con la Comisión Europea para América Latina y el Caribe, ECLAC, también con CIAT, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Administración de Desarrollo en América Latina y, como decía, con el BID. Respecto a la zona de Asia-Pacífico, nuestra colaboración es con el Banco de Desarrollo de Asia-Pacífico, también PITA, que es la Asociación de Administraciones Fiscales de las Islas Pacífico y también el Centro de Desarrollo de la OCDE. Como Michel ha dicho, estamos encantados de contar con su participación porque es crucial para el éxito de esta iniciativa. Estamos encantados y agradecidos por todo el aporte que hemos recibido de la Unión Europea, de los gobiernos de Irlanda, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Suecia, Suiza y el Reino Unido. Siguiente, por favor. En las siguientes transparencias vamos a cubrir algunas de las tendencias de captación de ingresos a nivel regional a largo plazo en las diferentes regiones. Lo que hemos observado, esta es una gráfica que ofrece las tendencias en América Latina y el Caribe en color rojo, la OCDE en azul y África en verde. Esta gráfica lo que muestra es que en la última década los ingresos de recaudación tributaria han ido incrementando a nivel mundial en todos los países y regiones. A nivel de país, por ejemplo, lo que hemos observado es que la recaudación tributaria como parte del PIB ha incrementado en prácticamente tres cuartas partes de los países, habiendo incrementos desde más del 5% del PIB en 12 países y en sólo 29 países. En contraste, se ha observado un decremento en impuestos como parte del PIB. Y examinando a nivel regional la situación, podemos ver que en ese periodo, antes de la llegada de la crisis del COVID-19, el incremento en las tres regiones se sitúa a un nivel similar, alrededor de, en África, de 1,8 puntos porcentuales, en la región de Latinoamérica y el Caribe, dos puntos porcentuales y 1,8 en la zona OCDE. África, el promedio en 2019 fue 16,6%, en América Latina y Caribe 22,9% y en la zona de la OCDE 33,4%. Siguiente transparencia, por favor. Aquí podemos observar la tendencia en, como promedio en la zona de América Latina y el Caribe a título sostenido. Desde el año 90 hemos venido observando una falta de promedio porque hay muchas diferencias entre el 7, el 6% en 1990 hasta el 22,9% en 2019. Es un amplio abanico de diferencias demostrando el esfuerzo significativo realizado en la región para movilizar la recaudación tributaria. Con lo cual, la diferencia entre América Latina y el Caribe y la OCDE ha mostrado un declive significativo 15,4 puntos porcentuales en 1990 y ahora en 2019 estamos por debajo del 17%. En este sentido, podemos observar la progresión en la zona de Asia-Pacífico. La gráfica es una gráfica antigua, pero que incluye el promedio estratégico en el periodo de 2007 a 2019 en los diferentes países de Asia-Pacífico. Lo que vemos es la movilización de recaudación tributaria ha sido muy diferente. En algunas economías se ha mostrado un repunte en la última década y en 7 han registrado incrementos superiores a 3 puntos porcentuales. A mayor incremento. El mayor incremento se ha procedido en Samoa y también hemos visto dos o tres de estas economías que han llevado a cabo una importante reforma fiscal y lo que hemos visto también es que 9 de 12 economías con el tipo más bajo estratégico están situados en Asia, mientras que 3 de todas las economías del Pacífico están en la línea final, por ejemplo, a nivel de recaudación tributaria. Pero a pesar de todo, a pesar de esta escasa porcentual, son economías menos volátiles que las zonas del Pacífico. Esto es lo que yo quería comunicar. Muchísimas gracias a todos y se lo paso a Alex, que continuará con la presentación. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, nos vamos ahora a los países occidentales. Voy a empezar con los titulares. Y como ya ha dicho Manuel, ha mencionado que esta ratio ha aumentado en un 1% hasta que llegó la pandemia, igual que el aumento en los países de la OCDE y un poco más bajo que el aumento en LAC. Este crecimiento en el ratio africano fue debido sobre todo al aumento del IVA y otros impuestos y se refleja en las políticas de las administraciones fiscales llevadas a cabo en la región. Como en otras regiones, estas cifras evidentemente esconden diferentes discrepancias entre los países. En 2019, la ratio en África pasó de un 6% en Nigeria a un 34,3% en Seychelles o Túnez, lo cual es por encima de la media de la OCDE. Y también es importante decir que hay una tendencia clara en todos los países africanos de este informe. Los que tienen más recursos tienen una ratio más baja en 2019 que los países que no tienen muchos recursos. Y los que sé que son ricos en recursos pues tienen unas ratios por debajo del 15%. Y bueno, esto ahora me lleva a mi segundo punto clave con este gráfico que es la caída de los ingresos no fiscales, que es la línea verde, los ingresos no fiscales. Estos ingresos no fiscales incluyen, por ejemplo, commodities de recursos nacionales y otro tipo de recursos que no se clasifican como recursos fiscales. Entonces, aunque los ingresos no fiscales, los recursos fiscales son casi siempre mayores que los recursos no fiscales, pues sin embargo sí que tienen una parte muy importante para la contribución de las finanzas públicas, un 6,3% del PIB de media en 2019. Entonces, este gráfico nos demuestra el aumento en ingresos fiscales en todos los países africanos ha sido compensado por la caída de ingresos no fiscales en este mismo periodo. Y sí que hay un aspecto muy positivo en esta tendencia. Los ingresos fiscales son más estables que los no fiscales, pero el hecho de que vemos es que esta ratio no ha aumentado significativamente la década previa al informe. Y esto me lleva a mi tercer punto, que es importante. Los costes de la deuda. Y en resumen, aquí vemos que en 2021 la comisión, bueno, vemos aquí que de media erosionó dos tercios, lo cual es un problema para el peso de la deuda, evidentemente. Entonces, seguimos con la siguiente diapositiva. Y los intérpretes se disculpan, pero el orador va excesivamente rápido. Esta es la representación del mix fiscal de todas estas regiones. Y bueno, aunque como ya hemos visto, hay una gama de tendencias en diferentes regiones y países, en múltiples regiones, cuando vemos la estructura del mix, pues hay bastantes similitudes entre las regiones, así como en los países en desarrollo y también diferencias muy importantes dentro de las regiones de la OCDE. Entonces, me gustaría que viesen dos aspectos importantes de este gráfico, en especial del año 2019. Empezamos con la línea de abajo. Vemos, por ejemplo, Asia-África, Asia-Pacífico, África, la que dependen de los impuestos indirectos a bienes y servicios, incluyendo el IVA y otro tipo de impuestos para los servicios y los bienes. Esto representa más o menos la mitad de los ingresos y de la recordación total en las regiones en desarrollo, en comparación con menos de un tercio en los países de la OCDE. En segundo lugar, seguimos. Hay grandes diferencias, tanto en la importancia relativa de los impuestos de IRPF y la estructura de estos impuestos sobre la renta. Entonces, en los países de la OCDE, los impuestos sobre la renta son un cuarto de los ingresos en LAC es menos de un 10% y en África y en Asia es en torno a un 17%, 18%. Y también tenemos que ver que hay otro tipo de ingresos que complementan esto. Y en Asia y Pacífico, el CIT, el impuesto de sociedades, es mucho menos importante. En África, se disculpa, pero el ordenador va excesivamente rápido. También me gustaría mencionar la parte amarilla del gráfico sobre las contribuciones a la seguridad social en los países de la OCDE. Representan un 26% de los ingresos totales fiscales y en África, Asia y Pacífico, es un 7%. En LAC la cifra es mayor, sigue siendo mayor, es un 17%. Pero significativamente por debajo de la media de la OCDE. Así que, bueno, ¿y por qué es importante? Pues es importante porque tenemos que ver estas cifras para recordar que la estructura fiscal refleja factores políticos y elecciones políticas estructurales y nunca habrá un arquetipo ideal de mix fiscal, especialmente. Hablando, pero hay dos lecciones importantes que tenemos que tener en mente. Primero de todo, y es una nota positiva, es que esto ilustra que hay áreas en las que todavía hay un ámbito para que los países en vías de desarrollo puedan equilibrar su sistema fiscal y mejorar los recursos de recaudación y que puedan seguir explotando y no han hecho hasta ahora. Y el segundo punto es recordar las consecuencias de depender en un solo impuesto o depender poco de otro tipo de impuestos. Y creo que, bueno, cuando observamos el tipo de impuestos que se han visto más afectados por la pandemia, vemos los que más o menos han sido resistentes a los efectos de la pandemia. Y también otra proporción de los impuestos indirectos dentro del sistema fiscal afectan al progreso general del sistema. Y, por ejemplo, depender solo en los impuestos de sociedades, pues puede socavar otro tipo de iniciativas gubernamentales. Y vemos que la informalidad a la hora de limitar la expansión del IVA y las contribuciones de la seguridad social en especial es esencial. Entonces, bueno, considero que es un gráfico muy importante con mucha información y tengo que seguir adelante porque me quedo corto de tiempo. Y, bueno, quería zanjar esta presentación diciéndoles, bueno, cuáles son los datos que hemos utilizado y que pueden encontrar en el informe, pero también está disponible en nuestra base de datos de estadísticas de recaudación generales de la OCDE, con enlaces a la base de datos y secciones en las que se resume toda esta información. Y aquí, evidente, vemos que todos estos datos se estandarizan y tienen que ser comparables por todos los países. Y tienen que tener en cuenta que esto es un gráfico fluido y que pueden utilizarlo y adaptarlo a su país. Y en esta página también pueden conseguir las publicaciones regionales locales en las que pueden acceder a los informes locales, pero también a las notas nacionales en las que hay varias páginas dedicadas a la recaudación en un país específico. Y son muy útiles para entender lo que pasa. Quiero dar las gracias de nuevo por el apoyo a nuestros colaboradores que son primordiales para el trabajo de la OCDE en política fiscal en países en vías de desarrollo. Y también quiero que se apunten la dirección de correo que está en la parte de abajo de la diapositiva. Si tienen preguntas, comentarios... Bueno, pues nos las pueden enviar por correo electrónico y les responderemos en cuanto sea posible. Muchas gracias. Y le vuelvo a dar la palabra a los compañeros. Muchas gracias, Alex. Y además de preguntar o plantear preguntas, lo pueden hacer ahora mismo. Pueden utilizar el chat que está en la parte de abajo de la pantalla para enviarnos cualquier pregunta que les pase por la mente. Las responderemos rápidamente en el chat o lo haremos durante la sesión de ruegos y preguntas al final de esta nueva sesión. Y entonces ahora le voy a dar la palabra a nuestro nuevo orador que nos va a hablar de los retos para la zona de Asia-Pacífico. Es algo que vimos en la edición de 2021 de este foro. Y tenemos el placer de volver a contar con la compañera para presentarnos este tema. Muchas gracias, Talidad, por tus palabras. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Me llamo Daisuke Miura del Banco Asiático de Desarrollo y es un placer estar con vosotros. En representación del ADB voy a hacer una presentación sobre la perspectiva de Asia-Pacífico apoyada por la movilización de recursos domésticos del Fondo del Gobierno de Japón. y esta presentación se basa en nuestros trabajos con las publicaciones de la OCDE sobre estadísticas en la zona en el año 2021. Siguiente diapositiva. Quiero volver a recalcar que la movilización de recursos domésticos va a ser una prioridad estratégica para los países en desarrollo en la zona Asia-Pacífico y sobre todo desde la crisis y sus consecuencias a la larga. 24 economías de la región recuperaron un 0,3% que es por encima de la media de las cifras pero que sigue por debajo de la media de la OCDE e incluso el 1,4 del LAC. Y cuando vemos las economías y las situaciones en diferentes países en desarrollo siguen por debajo del 15% benchmark que es el nivel mínimo que habíamos creído para un crecimiento estable. Y una vez que la pandemia desaparezca y las medidas se levantaron los gobiernos han experimentado una presión sin precedentes en los recursos domésticos debido al efecto devastador de la pandemia. Y dentro se podría anticipar aumentos en la deuda pública y una caída de los ingresos públicos en muchos países se enfrentan a un desequilibrio fiscal y tienen que luchar contra la deuda. Y además, como pueden ver, la línea en el gráfico, la región ya estaba haciéndolo mal en términos de los objetivos de desarrollo sostenible. Y por lo tanto, los países tienen que poder encontrar una manera de garantizar recursos adicionales a través de la movilización de recursos nacionales y si no, no podrán recuperarse de la pandemia y tendrán que ponerse de pie de nuevo para conseguir estos objetivos, atajar el cambio climático y cumplir con otros retos de nuestra era. Siguiente diapositiva. Hemos hecho esfuerzos para reforzar esta movilización de recursos y tendremos que mejorar las políticas fiscales y la distribución fiscal para acabar con estos problemas a medio plazo. Para ello, tenemos que tener en cuenta los retos que surgen de la crisis de la pandemia de la COVID-19. Primero, tenemos que acabar los problemas fiscales. Segundo, tenemos que mejorar, acabar la desigualdad. Y luego tenemos que expandir la economía informal y después atajar los retos fiscales que surgen desde la digitalización de la economía. Y el momento adecuado para acabar con los estímulos fiscales nunca es el momento adecuado y por eso tenemos que encontrar otro tipo de medidas fiscales. Y aunque muchos países en desarrollo puedan tener en cuenta reducir estos estímulos, se tiene que enfatizar la importancia de evitar una retirada prematura de estas medidas. Al contrario, al contrario, se tiene que centrar más en la importancia de conseguir poder ayudar a los hogares y a las empresas afectadas. La pandemia se ha llevado años de progreso y nos ha llevado a la pobreza de nuevo en la región. Y la crisis puede empeorar los problemas de las familias y las empresas. Los sistemas fiscales tienen que ser más progresivos y tenemos que manejar otras opciones para poder mejorar la progresividad, para atajar los problemas y las brechas de ingresos. La economía informal y sus actividades son muy significantes en la región y se pueden expandir debido a la pandemia. Y la mayoría de las oportunidades de ingresos en la región nos dicen que la economía en las sombras es una preocupación y que, bueno, es uno de los grandes riesgos de cumplimiento. Y las administraciones fiscales tendrán que poder abordar estos problemas mediante una mejora de los riesgos y su gestión con otro tipo de tecnologías. Y atajar los retos fiscales que surgen de la digitalización de la economía sigue siendo una de las principales agendas de la administración. Y esto se ha exacerbado debido a la digitalización de la economía que lleva desde hace mucho tiempo y también debido a la restricción de movimiento. Para atajar estos retos tenemos que conseguir una solución de consenso en vez de depender en medidas unilaterales. para poder mejorar la inversión en la región Asia-Pacífico y en la balanza comercial. Y también el IVA es una fuerte e importante de ingresos fiscales para las economías de Asia-Pacífico. Pero el crecimiento del e-commerce puede tener también implicaciones importantes para las políticas y la administración del IVA. Para poder ayudar a las economías de la región la OCDE está trabajando para desarrollar un toolkit para la región en colaboración estrecha con el Banco Mundial y el ADB. Como pueden ver en la sesión precedente. Siguiente diapositiva, por favor. Y mejorar los recursos y la movilización doméstica no es algo sencillo y requiere un esfuerzo a la larga de los gobiernos junto al apoyo de sus estrechos colaboradores. Y dicho esto, quiero tratar el liderazgo del ADB para ayudar a los miembros en vías de desarrollo de la región Asia-Pacífico con una nueva iniciativa que es el Task Hub. El ADB lanzó el Task Hub en mayo del año pasado y sirve como una plataforma abierta e inclusiva para un diálogo de políticas estratégico, compartir conocimientos y coordinar un desarrollo y ayudar a los miembros y también a los colaboradores en desarrollo. Y en especial, este Task Hub va a dar apoyo a nuestros miembros en desarrollo prometando tres building blocks esenciales de la región que tenemos que poner en el centro de nuestras políticas. Luego, el ADB organizó una primera conferencia fiscal de alto nivel en noviembre de 2021 y el ADB anunció la creación de un comité de gestión en el que se iba a revisar las tareas del Task Hub y en el que se compartirían sus actividades futuras. Y durante esta conferencia se recalcaron las iniciativas de estadísticas fiscales en la región Asia-Pacífico como un ejemplo claro de la cooperación larga entre el ADB y la OCDE. Y de hecho, recientemente hemos organizado una sesión de información para los miembros en desarrollo que han podido participar en esta iniciativa para poder aumentar el alcance de las estadísticas fiscales en la región Asia-Pacífico de los miembros en desarrollo del ADB y en este sentido nuestro equipo sigue trabajando con la OCDE y con nuestros colaboradores internacionales y regionales en desarrollo en Asia y en el Pacífico para mejorar la movilización de recursos domésticos. Muchísimas gracias por su atención y dicho esto le doy la palabra de nuevo a la compañera. Gracias. Muchas gracias y ahora seguiremos con nuestra última oradora que va a presentarnos la perspectiva de Colombia sobre estadísticas y las respuestas a la crisis de la COVID-19. Muchas gracias a la OCDE por invitarnos a esta sesión y por la posibilidad de intercambiar con ustedes la perspectiva colombiana. ¿Cómo vamos a poder mejorar los ingresos y luego cómo podemos utilizar los datos y los ingresos para ayudar a la respuesta contra la COVID desde Colombia y en segundo lugar las consecuencias que ha tenido nuestro país la participación en las estadísticas de fiscales. La primera pregunta pues es muy importante darse cuenta de que en el gobierno central los gobiernos los impuestos que gestiona nuestra administración representa un 99% de los ingresos totales que provienen de impuestos nacionales y un 89% de los ingresos totales de Colombia y por ello teniendo en cuenta la pertinencia de los ingresos fiscales como parte de la política fiscal colombiana a la larga la actividad de publicar y comunicar los resultados fomenta el conocimiento de la contribución actual a las finanzas actuales y los ingresos requeridos por el gobierno para financiar las políticas y la sostenibilidad financiera del país. En este sentido ya hemos hablado del comportamiento de los impuestos de consumo no solo mediante la actualización de la base de datos fiscal sino para poder actualizar conseguir un documento en el que se hable de estos resultados. Este documento también abarca los ingresos recaudados por otras acciones que se han hecho para aumentar el cumplimiento fiscal y luchar contra la evasión fiscal y las actividades ilícitas. Además, este informe demuestra el cumplimiento total de los objetivos de ingresos una información que es interesante para el análisis económico y para las universidades. Todo lo que he dicho ya está disponible en la página web de nuestra administración y también está separado en niveles de administración fiscal según la localización administrativa y depende de dónde los contribuyentes pagan sus obligaciones fiscales. Junto con los datos fiscales damos estadísticas sobre declaraciones de la renta separadas por sectores en actividad que nos permiten una visión más detallada del sistema de taxación actual. Y por último, Jan, nuestra administración lleva una serie de informes al Ministerio de Finanzas con datos que nos permite publicar determinados informes y también proporcionamos este tipo de datos al Ministerio de Finanzas para el seguimiento regular que hacen y es una aportación para sus publicaciones frecuentes y la reforma del marco fiscal. ¿Cómo utilizamos los... ¿Cómo hemos utilizado todos estos datos para luchar contra el COVID? Pues el ejemplo más reciente ha tenido lugar recientemente cuando el Ministro de Finanzas comunicó el plan financiero actualizado para el año 2022 en este documento resumen los resultados obtenidos tras el cierre del último año fiscal tanto en términos de ingresos como en términos de gastos y estas cifras son pertinentes ¿por qué? Porque reflejan las consecuencias de las decisiones políticas que se han adoptado en los últimos dos años para la recuperación de la actividad económica, la continuación de la financiación de los programas sociales y la construcción de un camino seguro para la deuda pública como resultado de las políticas gubernamentales de respuesta al COVID acompañados por la presentación del programa de vacunación hace un año y los aumentos los esfuerzos aumentados de la administración pues los ingresos han pasado de un 11,7% en 2020 y hemos llegado a un 24% en 2021 cuando comparemos cuando comparamos estas cifras con la recaudación en 2019 el aumento es de un 9,4% los ingresos al cierre de 2021 de impuestos nacionales superaron los objetivos de recaudación obteniendo un equivalente adicional de un 1% del PIB de nuestro país como ya he dicho como dice el gobierno en sus publicaciones Colombia ha aprobado diferentes medidas para apoyar a las familias y las empresas como una reforma fiscal otro tipo de reformas fiscales programas de ayudas sociales y otro tipo de batería de medidas sociales que ayudaron a las empresas y a los hogares en Colombia algunas de estas medidas sí que se mantienen y otras ya se han prolongado a finales de 2021 y se han adoptado como medidas fiscales que tienen como objetivo la recuperación y bueno la recuperación de Colombia se acerca al 18% 10,6% y la caída que observamos en el PIB nominal en 2021 es un 5,8% las consecuencias de la publicación de estadísticas en nuestra región pues Colombia ha participado en esto en la recaudación de datos para las publicaciones latinoamericanas desde 2011 y somos y hemos participado en las publicaciones de la OCD desde 2020 y esto ha reforzado nuestras capacidades y nuestras habilidades para cumplir con las prácticas de la OCD en línea con la guía de interpretación de la OCD y ha fomentado un esfuerzo común entre todas las agencias que producen datos por ejemplo ya en el Ministerio de Finanzas las diferentes agencias a cargo de producir datos sobre las contribuciones sociales o los impuestos todo esto para comprobar su coherencia no en el año de estudios sino en los últimos años también para poder identificar al mismo tiempo unas posibles desviaciones que pudiesen afectar a la comparación en diferentes momentos del año también se habló de separar los impuestos entre empresas y contribuyentes individuales esto implicaba incluir la información de las declaraciones de la renta y los informes que se presentaron a las administraciones fiscales como datos adicionales de las actividades y teniendo en cuenta que las reformas fiscales pueden provocar impuestos generar impuestos o modificarlos mediante el cambio de los tipos o grabando otros bienes o recursos o servicios pues comprobamos con frecuencia la disponibilidad de estas fuentes de información el diseño de todo esto para poder obtener un nuevo medio de conocimiento para conocer cómo se recauda los esfuerzos para mejorar los servicios también se centran para contribuir a la transparencia fiscal porque estos datos se usan ampliamente para evaluar las políticas fiscales para dar apoyo y modificar la estructura fiscal que puede surgir de los gobiernos o del congreso y para la comparación internacional en relación con el mix fiscal de un país y las tendencias fiscales según la metodología que nos permite una comparación internacional tenemos en cuenta que la publicación de recaudación ha sido muy útil para el análisis fiscal y nos proporciona elementos para la toma de decisiones políticas en Colombia muchas gracias muchas gracias Diana por tus comentarios muy interesante es interesante escuchar cómo la participación en las estadísticas de fiscales de Colombia ha contribuido también a vuestro propio trabajo y colaboración y cómo ha mejorado los propios datos que habéis recabado en vuestro país antes participabais como no miembro de la OCDE y ahora participáis como miembros de la OCDE muchas gracias por compartir tus reflexiones y ahora pues llegamos a la sesión de ruegos y preguntas y bueno vemos algunas preguntas que aparecen en el chat y bueno las podéis enviar y también podremos intentar responder a todas las que podemos y si no respondemos a las preguntas por favor enviad un email a las estadísticas de la nuestra a nuestra dirección de correo electrónico intentaremos responder a todas ahora porque solo tenemos 30 de los 50 países africanos gracias gracias Talita y gracias por esta pregunta hemos visto un incremento con el apoyo de nuestros colaboradores hasta 30 países hemos podido incluir en este marco los países son más que bienvenidos para incluirse en este grupo hasta el 75% más del 75% del PIB en África en este momento esto también es lo mismo con la publicación de Asia Pacífico añadiendo dos países más hasta llegar a 24 el año pasado y continuamos haciendo esto cada vez más esta es nuestra tendencia que los países se unan a nosotros en la participación muchísimas gracias gracias Alex Michelle o Emmanuel hay algo que quieran añadir a lo que ya se ha comentado no todo está bien por mí muchísimas gracias tenemos tiempo para una pregunta más que está entrando la pregunta es sobre los fondos globales que se están asignando a este tipo de proyectos y para poder comprender si se están asignando a proyectos de desarrollo de capacitación porque no es fácil indica la persona que formula la pregunta en la dirección de cooperación de la OCDE que trabaja en este sentido tienen estadísticas que desarrollamos con el apoyo de la sección de estadística y de desarrollo estas estadísticas se desglosan por sectores por tipo si es ayuda comunitaria si es apoyo presupuestario diferentes tipos de asistencia que se proporciona a los países en vías de desarrollo en la página web de la OCDE OCDE punto org barra DC creemos que ha dicho la oradora y si lo desean les puedo enviar la página web por correo electrónico es ciertamente una de las principales bases de datos que va a y les va a ayudar a comprender cómo proporcionamos este apoyo a los países en vías de desarrollo si no ha quedado claro porque lo he dicho muy rápido envíenme un correo tenemos tiempo para una pregunta más si no es el caso entre tanto en caso de que lleguen más preguntas a través del chat antes de concluir con las presentaciones quisiera ciertamente alentar a los participantes que proceden de los gobiernos de países que todavía no están en esta iniciativa global que se pongan en contacto con nosotros si tienen interés en participar nosotros realmente abrimos las puertas a todos los países que quieran participar en las estadísticas de recaudación tributaria escríbanos y facilitaremos información sin ningún tipo de coste unirse a nuestra iniciativa no tiene coste alguno y sencillamente basta con que nos indiquen que necesitan esta colaboración lo reseñaremos a nuestras autoridades para que puedan incluirle hay puntos focales que se designan normalmente hay un punto focal en cada país designado que trabaja con esta jurisdicción y este punto focal tendría acceso para poder incrementar y añadir y añadir todos estos datos a nivel global también trabajamos con ellos para validar y aprobar los datos de los países que van a estar presentes en las publicaciones o en nuestra base de datos si usted procede de un país que no forme parte de esta base de datos de estadística póngase en contacto con nosotros les haremos rellenar un formulario para asegurarnos que su país se incluye y que damos apoyo a esta iniciativa no veo más preguntas en este sentido así que vamos a pasar a las conclusiones las conclusiones voy a invitar a Michelle Harden la responsable de la unidad para que tome la palabra y nos dirija sus conclusiones muchas gracias Talita gracias a todos los oradores y a quienes han estado en este debate en el día de hoy para recuperar los principios puntos las estadísticas proporcionan datos de calidad para más de 140 países con el objetivo de ayudar a estos países en este sentido elaboramos y publicamos esto en colaboración con países y organizaciones regionales que son nuestros socios como ya he citado en mi comentario de apertura sobre todo se trata de dar datos para un análisis de políticas tributarias en los diferentes países para que los utilicen para generar sus propias estadísticas de recaudación tributaria a nivel nacional y como ya he dicho es importante para la hora de publicar nuestros datos la colaboración como ha sucedido en el caso de Colombia la transparencia y todo lo que ha sido facilitado gracias a esta colaboración también a nivel de movilización de recursos nacionales en diferentes regiones tenemos publicaciones que muestran que la recaudación tributaria en todos los países ha incrementado como promedio en la última década pero todavía continúa habiendo diferencias significativas en los diferentes países es necesario movilizar recursos a través de las fronteras y de las regiones en particular en las zonas de África para incrementar los niveles y cubrir la decreciente situación hasta la fecha esto ha sido un poco una panorámica mundial en los países en vías de desarrollo tenemos que asegurar la aportación de la recaudación tributaria para no sufrir de las situaciones y del contexto así como de las reformas fiscales contribuyendo con todo ello a incrementar su recaudación como hemos visto en los últimos años con la revisión de las reformas fiscales la información del manual que Alexandre y Manuel les ha presentado será de gran valor en los últimos dos años no han sido una situación de normalidad y a pesar de todo hemos podido recabar datos y hemos podido constatar el impacto de COVID en los ingresos del año 2019 y 2020 incluso de 2021 se trata de destacar la importancia de la coordinación y de los esfuerzos que serán necesarios para restablecer la normalidad en todas las zonas a nivel de la geografía mundial una vez que desaparezca la pandemia de 2019 una visión global del plan que tenemos en mente tenemos las cuatro publicaciones que hemos citado se publican en diferentes fases del año la siguiente será la correspondiente a América Latina y al Caribe sobre el mes de abril después lanzaremos estadísticas de ingresos en Asia y Pacífico en el mes de julio y en África serán en el trimestre en el cuarto trimestre en el mes de octubre y el último será el de la OCDE que será a finales de diciembre toda esta información de nuestras publicaciones está disponible en línea y como ya ha dicho Alexado y Emmanuel damos la bienvenida a todos los países que quieran unirse a nosotros que se pongan en contacto con nosotros a nivel de preguntas observaciones comentarios en las páginas web y también en las direcciones de correo que hemos facilitado con ello quisiera cerrar este evento dando las gracias a todos ustedes por haber participado no duden en contactar con nosotros para ulteriores preguntas o comentarios que se les puedan presentar muchísimas gracias muchas gracias a todos los que han participado en esta sesión que tengan buena tarde buen día o buena noche a todos los que han participado a todos los que han participado ¿Hoy a la rollo? ¡Hoy a la rollo? Gracias por ver el video.